Buenos días, el Ministerio de Educación festeja el Día Mundial de la Actividad Física todos los 6 de abril. En esta fecha se invita a toda la comunidad educativa, padres y madres de familia, adolescentes, niños, niñas y adultos mayores a hacer algún deporte a diario para mejorar su salud. Además, cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas estableció también el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Realizar actividad física tiene grandes beneficios para la salud, entre ellos puede mejorar la fuerza muscular y aumentar la resistencia, incrementa los nutrientes a los tejidos, ayuda a que el sistema cardiovascular funcione de manera más eficiente, entre otros. Por este motivo, se celebra cada año el Día Mundial de la Actividad Física. Por medio del Curriculo Nacional, se busca que los estudiantes se comprometan a llevar una vida relacionada al deporte para obtener múltiples beneficios a nivel de la salud. Se les invoca a tomar conciencia sobre cuidar su cuerpo y se les invita a encontrar el deporte que más se acomode a sus gustos y necesidades. Tiene dos objetivos fundamentales, fomentar la actividad física y su desarrollo en el beneficio integral de cada persona, así como promover la actividad física en familia para que fortalezcan sus lazos y adopten hábitos saludables. Como no hay de otra manera, se propone realizar actividad física o al menos meditar sobre empezar a practicarla de cara al futuro en el caso de quienes todavía no se atreven. Además, incita a que las personas puedan investigar en internet las actividades físicas que existen, pues siempre hay una que se puede acomodar a los tiempos y a la edad de cada uno. Bueno jóvenes, los invito a que en breves instantes comencemos nuestra actividad física preparada para el día de hoy. Prepárate que vamos a comenzar en 3, 2, 1... Me siguen y al ritmo de la música iremos haciendo nuestros movimientos de menor a mayor intensidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo! Y no olviden que activados para bailar y también para estudiar. Bien jóvenes, esperando que esta motivación les sirva para que practiquen actividades físicas diariamente, los felicito por el aporte que han hecho el día de hoy. ¡Mucha suerte! ¡Gracias!